Si hay una canción que hace suspirar Y habla el corazón de una sensación grande como el mar Algo entre los dos Cambia sin querer, nace una ilusión Tiemblan de emoción, bella y bestia son Hoy igual que ayer Pero nunca igual Siempre al arriesgar Puedes acertar tu elección final Oh 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 Debes aprender Dite la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Tienes que llegar Hasta el corazón Oh 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 Puedes aprender, dice la canción, que antes de juzgar, tienes que llegar hasta el corazón. Cierto como el sol, cierto como el sol, que nos da calor, no hay mayor verdad, la belleza está en el corazón. Nace una ilusión, tiembla de emoción, bella y bella.